Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. La Cámara de Comercio dispone de una excelente oferta de especializaciones en convenio con universidades nacionales para profesionales y empresarios de la región. Especializaciones que son pertinentes, necesarias para el desarrollo de los profesionales y por supuesto para brindar mejores capacidades a las empresas. En convenio con la Universidad de La Sabana ofrecemos especializaciones en gerencia comercial, gerencia estratégica, gerencia logística, gerencia financiera y gestión para el desarrollo humano. Con la Universidad del Rosario ofrecemos la especialización en gerencia de mercaderos. El beneficio para afiliados es del 5% de descuentos o el valor de cada matrícula. Para más información consulte la página web www.camaradirecta.com Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.